Dame Dame de ti lo que nunca esperaba Dame Porque te llevo muy dentro de mi alma Dame Porque tú eres la única estrella Dame Que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón Que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor Ya no puedo vivir sin ti Entrédame lo de ti Tus besos adoran él Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Comprendo Que a tu lado siempre no puedo estar Y tú Ni te molestas Solo quieres amar Y yo Muchas veces me porto mal Y tú No haces nada Ni un beso me das Tú eres para mí Tú eres para mí La mujer que a mí me entiende La mujer que me comprende Tú eres para mí Tú eres para mí La mujer que a mí me entiende La mujer que me comprende La mujer que me comprende La mujer que me comprende Tú Cuando me dices te quiero Y cuando me hablas de amor Me expresas con puro cariño Además con tu sinceridad Y con un abrazo Contento me tienes por siempre en tu vida Te quedo conmigo hasta el fin Nunca me habías sentido Como ahora me siento por ti Completo en mi vida Eres mía Eres mía Recuerdo cuando de primero me amase a tu lado Me dijiste desde que me viste te había gustado Pues yo del principio te vi Me quedé enamorado Ahora ya que te tengo orgulloso y contento Me tienes por siempre en tu vida Me quedo contigo hasta el fin Y nunca me habías sentido Como ahora me siento por ti Completo en mi vida Eres mía Cada vez que yo te miro No sé cómo explicar Que yo quiero ser tu amante Y darte felicidad Yo quiero tenerte a mi lado Darte todo mi amor Pa' que sepas lo que yo siento Dentro de mi corazón Son tus miradas Que adoro Que me hacen sentir calor Por eso me quiero Mi sueño Con una loca pasión Son tus miradas Son tus miradas Son tus miradas Cuando te tuve en mis brazos Yo me sentía Yo me sentía el rey del mundo Pero muy tarde vine a comprender Que fuiste mal con mi querer Ahora sufro en mi soledad Copa tras copa me la paso Pa' ver si olvido Pa' ver si olvido De tu cruel amor Y más aumenta mi dolor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dejándome tan solo y triste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ay, mira lo que tú me hiciste Te ruego que vuelvas a mí Ya no me hagas más sufrir Porque te fuiste, ven a mí Voy a morir Tu mirada me dice Que necesitas amor Tu sonrisa me dice Que te hace falta calor Tu cuerpo divino No sabe lo que es querer Quiero esta noche Besarte los labios, mujer Si quieres cariño Si quieres cariño Aquí estoy Si quieres amor Yo te lo doy Si quieres mis besos Yo estaré Para complacer Quiero besarte con pasión Quiero entregarte mi corazón Decirte lo que siento por ti Mi dulce amor No sé cómo decirlo Tal vez es un castigo Que Dios Que Dios mandó Que Dios mandó Tú eres mi destino Dios te puso en mi camino Por una razón Perdón Ahora piensas irte Dejándome muy triste No sé por qué Si alguna vez no te he fallado Perdóname Si alguna vez te he maltratado Perdóname Perdóname Si tú te vas de aquí Si tú te vas de aquí Te llevas parte de mi alma El sol no brillará mañana Sabiendo que no estás aquí Sé que dirás Que no puede ser Qué miedo Pero yo daría la vida Porque no fuera verdad Sé que dirás Que no hay mujer Que no aguante Y hombre tiene su amor A dos amantes Y además No sé cuál de las dos Es más Y cuál de las dos Es menos Yo me pregunto mil veces Y otras mil veces me muero Pero cuál de las dos Yo amo ¿Cuál de las dos Prefiero? ¿Cómo podría dejarlas? Si hago a las dos por igual Para bien O para amar O para amar Si supieras Si supieras vida mía Lo mucho que Te quiero yo Si tú fueras mi cariño No te faltaría amor Fíjate en mis ojos Fíjate en mis ojos Niña Yo te daré De lo mejor Quiero ese amor Aquel amor Que vuelve loco A mi corazón Que hace correr Mi sangre de pasión Quiero ese amor Quiero ese amor Quiero ese amor Aquel amor Que como fuego Me da su calor Que me consume Sin preservación Quiero ese amor Te he notado últimamente tan callada Como que tienes algo que decir Y duermes abrazada de tu almohada Sé que tú ya no eres feliz A veces te he encontrado hasta llorando Y sé que alguien también llora por ti Y aunque todavía te estoy amando Solo un favor te quiero pedir No digas más No digas más No digas más Cada palabra espuñalada al corazón Y no resisto más No digas más No digas más Que ya bastante estoy sufriendo Al saber Que ya no volverás Amor Amor Quiero soñar junto a ti Quiero sentir tu calor Quisiera besar tus labios Amor Te quiero tener cerca a mi Quiero sentir tu cariño Quiero sentir tu cariño Seremos feliz Sin engaño Hasta el fin Abrázame 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 Y bésame Acércate Quiero sentir tu calor Abrázame Abrázame Y bésame Acércate Quiero sentir tu calor No entiendo mujer ni puedo comprender Por qué me engañaste así Por qué te quedaste y no te alejaste de mí Díbeto a mí Quisiste llorar al que te amaba más Eso nunca lo olvidaré Estoy decidido De echarte al olvido Y nunca volverte a ver No, ya no quiero saber de ti Ya no quiero jamás sentir El dolor que causaste a mi corazón Yo, yo quiero nada más que olvidar Lo que tú me hiciste sufrir Para ser otra vez feliz ¿Qué me querías? Eso es lo que dijiste Pero esas son palabras Solo son palabras Si tú me metiste Tuviste la culpa Yo, mujer Yo, mujer De haberme extrañado Y ya tus dulces besos Se volvieron a veneno Por lo que tú me hiciste Ya son los dulces, mujer Que yo te he perdonado No puedo vivir así Viviendo tu pasado No quiero estar aquí Por la tercera vez Ya son los dulces, mujer Que yo te he perdonado No puedo vivir así Viviendo tu pasado No quiero estar aquí Por la tercera vez Quiero que tú estés conmigo No quiero sentir más frío Quiero darte mi cariño Porque mi amor es de verdad Tú eres todo mi destino Amarte como nadie más Eso es lo que deseo Amarte hasta el final Dame tu calor Dame tu amor Quiero acariciarte con pasión Dártelo de mí Y que seas feliz Una eternidad te voy a dar Bésame, mujer Que te quiero amar Sabes que te quiero enamorar Contigo quiero estar Hasta el final Tú eres para mí Mi única ilusión Quiero saber A dónde vas ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿A dónde vas? Dímelo tú Que ya no puedo ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dímelo tú ¿Por qué no estás aquí conmigo? Sí que no estás aquí conmigo Ahora que me encuentro solo Ya no puedo ni pensar Miro tu foto en todos lados De esta angustia no puedo escapar Mis días llenos de tristeza Mis noches que no tienen fin Mi corazón te implora vida mía Que sin tu amor me voy a morir Sin tu querer me encuentro perdido No hayo que ser bastante sufrido Sin tu querer destrozas mi corazón Entiende mujer Tú eres mi ilusión Quiero besarte en la boca Decirte te quiero por última vez Te llevaré en mi conciencia Y en mis pensamientos Y en mi corazón No quiero estar sin tu amor Que no me tendré que ir Me duele mucho decirte Que me voy muy lejos Muy lejos de aquí Quiero besar tu boca Decirte te quiero por última vez Tú eres a quien quiero a mi lado Necesito tus besos Necesito tus besos Para ser yo feliz Ya tengo muchas ganas de verte Y tenerte a mi lado Y tenerte a mi lado Ya no me hagas sufrir Te entrego todo mi cariño Te doy toda mi alma Te doy mi corazón Sin ti se siente el mundo vacío Me siento tan perdido Necesito tu amor Sin ti se siente el mundo vacío Me siento tan perdido Necesito tu amor Yo sé que te he perdido Que no hay remedio Yo sé que te hice mal Y no lo niego Por ti daría mi vida Sería el primero Perdóname mi amor Que no fui sincero De ti me sigo acordando De ti yo sigo soñando Las noches las paso Mojando mi almohada Llorando por ti De ti me sigo acordando Por ti yo sigo rezando Pidiéndole a Dios Que un día y muy pronto Regreses a mí Voy a pedirle a Criador Que siempre estés Que siempre estés tú conmigo Pues quiero Pues quiero con mucho amor Hacerme viejo contigo Muchos años Señor yo me obligo A quererte Porque quiero Hacerme viejo contigo Hacerme viejo contigo Los años van transcurriendo Sin temor Yo te lo digo Nuestro amor Nuestro amor va floreciendo Haciéndome viejo contigo Tú me dejaste Con las ganas de besarte Besarte amor Amarte amor Tus lindos labios No los puedo olvidar No me dejan dormir en paz Yo quiero más de ti Qué lindo es vivir por ti Una esperanza de besarte Calmará mi corazón Lamenta mi pasión Yo nunca, nunca, nunca Quiero estar sin ti Perdido fuera sin ti Mi amor Perdido fuera sin ti Ahora que te encontré Mi amor Qué lindo es vivir por ti Ha pasado ya mucho tiempo Y todavía estás a mi lado Hoy te quiero Hoy te quiero dar las gracias Por ser como eres Por darme tu amor Me has hecho tan feliz Con tu manera de ser Y al sentir tu hermoso Y al sentir tu hermoso cuervo Siento tu calor Me das tanto amor Hoy Hoy Vengo a pedir tu amor Quiero estar junto a ti Esta vez Esta vez será para siempre Para siempre Para siempre Voy a quererte amor Contigo Contigo quiero vivir Contigo para siempre Contigo para siempre Yo sé Yo sé que no comprendes Porque estoy tan distante Porque de ti no pienso más Tal vez ahora sí Tú te arrepentirás Y no me vuelvas a ser más Ahora tú pretendes Que en lo pasado ya A mí se me olvidará Pero recuérdalo Todo se pagará Te digo la verdad El amor se acaba Se pierde Se muere Apagando la llama Cada vez que se enciende Abriendo herida Que nunca se cierra En mi corazón Es mejor partir Cada día en su camino Y que seas feliz Pues lo dirá el destino Tal vez te des cuenta Del daño que hiciste Y en mí pensarás Nunca imaginé Que iba a estar tan triste yo sin ti Amor Qué mal lo calculé Me estoy muriendo De pena y dolor Pensé que iba a ir A celebrar con mis amigos Pero no hice más que llorar Porque tú no estás conmigo Yo soy el hombre Yo soy el hombre en la luna Que está llorando por ti Ya construí una laguna De tanto llorar por ti Yo soy el hombre en la luna Que extraña tanto tu amor Sin ti mi vida no es nada Sin ti mi vida no es nada Quiero que vuelvas a mí Cuando yo te tuve a mi lado Me sentía tan contento Y ahora sufro por ti Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Sin tus besos Voy perdido en el mundo No existo sin ti Tú juraste siempre quererme Yo no era el culpable De lo que sucedió Y ahora me encuentro Y ahora me encuentro tan solito Porque no estás conmigo Quiero darte mi amor Ven a mí Quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser Contigo quiero siempre estar Ven a mí Quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser Contigo quiero siempre estar Contigo quiero siempre estar De los dos Tú eres la que he deseado Y quiero tenerte a mi lado Los besos que me entregabas La noche que hicimos el amor No hay otra que se compare No hay otra que se compare Porque este amor es de los dos Solo contigo quiero estar Si estuvieras conmigo Te daría hasta el final Todo mi amor Quiero entregarte lo de mí Decírtelo Que yo siento Aunque sea por un momento Yo te amaré Ella es Ella es El amor de mis amores Ella es La más linda de las flores Ella es La razón de mi existir Ella es Ella es Mi razón para vivir Ella Su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había sentido Ella Quien domina toda mi ilusión La que sueña de mi corazón Con su cuerpo me fascina Música Solo una oportunidad Te pido Que me entregues cariño Música Y volver a sentir el calor De tus besos de amor Música Me paso las horas pensando Solo en tus caricias Música Y pidiéndole al cielo que vuelvas Muy pronto Muy pronto hacia mí Música Solo una oportunidad Te pido Solo una oportunidad Te ruego Que regreses Cariño Que regreses Cariño Hacia mi Música Música Solo sueño en las caricias Y los dulces Y los dulces besos Que me diste ayer Sufro Sufro mucho en agonía Si ya no eres mía No quiero saber Así pasan los días Así pasan los días Semanas Los meses Jamás volverás Necesito compañera Que me ame y me quiera Y me ayude a olvidar Voy a olvidarme de tus besos De tus caricias Y de tu amor Te olvidaré Te olvidaré Que fuiste mía Porque en mi vida Hay nuevo amor Voy a olvidarme de tus besos De tus caricias Y de tu amor Te olvidaré Que fuiste mía Porque en mi vida Hay nuevo amor Ya me cansé De tus engaños De tus engaños De tus mentiras Mucho sufrí Por tu querer Por tu manera de ser Y todavía No puedo comprender Mala mujer ¿Por qué Por tu amor Tuvo que ser así? Después de tanto amor Que me di No puedo entender Mala mujer Mala mujer Mala mujer ¿Por qué temías que ser tan traicionera? Después que te entregué mi vida entera Mala mujer Hay como destrozaste el alma mía Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer, ya no puedo aguantar este dolor Mejor vete de aquí ya por favor Porque tu amor ya no lo quiero en mi corazón Porque tu amor ya no lo quiero en mi corazón